No, lo que pasa es que nosotros somos amigos toditos, trabajamos juntos y salimos antes, andamos juntos los tres y siempre andamos juntos. Entonces el marido ya la hace con cualquiera que la ve. Y... te me hizo, te veo. Entonces se esperó y la vio y... y pasa lo que pasa. Se puso celoso. Se puso celoso, entonces de paso. ¿Para quién era la apuñalada? ¿Para él? Para mí. Para ti. Y entonces este niño se... Yo no me estaba dando feliz. ¿Y te salva? ¿Cuántas apuñaladas? Tres. Creo que tres, yo no sé, ellos saben más. Entonces la joven en casada... No, ellos son... Yo no sé qué ellos son, ellos son cubinos, yo no sé ni quiénes son. ¿Cómo se llama por mí? Ángel y el otro. El celoso como tú... ¿Cómo que se llama él? José Miguel. José Miguel. Se llama el que la... El que la... El que la... No está él. ¿No le pasó nada a él? No, a él no le pasó nada. No, porque yo no sabía ni qué es lo que ha costado a él. ¿Pero por qué a ti, si tú me dicen que ellos tienen una relación por acá? Porque ellos somos amigos. Ellos somos amigos los tres. Pero él hace a ella conmigo igual. Ah, es contigo la suya. Pero ellos son simplemente amigos. ¿Los tres igualitos? Porque es que no, no hay un interés ninguno porque ella trabaja conmigo y ella trabaja conmigo también. Esa es la situación. ¿Qué es así? Que es una gente violenta. Pero ustedes no me van a poner que... ¿Por qué te importa a él le golpe a ella también? Eso ya no quiere decir eso. No quiere decirlo. ¿Pero qué te importa a él le golpe? Mira, ella está tomada y le da golpe cada vez. ¿En Sector Samartí fue ese? Es un problema de ella, ¿sabes? Pero que uno no se mete con eso porque nosotros somos simplemente amigos. Incluso yo estaba hablando con él y le dije, tú sabes, y estábamos hablando y quedamos bien. Y él se fue, pero que parece que no se conforme con eso. ¿Tú fues en qué calle, en Sector Samartí? Eso fue en la 8. Frente a su casa porque lo coitan a él.